La valoración yo creo que viene recogida ya en los medios de comunicación hoy y la cena del pescaíto es algo consolidado que ya viene rodando durante 19 años y por lo tanto yo creo que es una fórmula adecuada, muy acertada y hay que decirlo claramente, todos los municipios de España intentan de alguna manera destacar en Fitur y la verdad es que la mayoría, pues la repercusión al final es local es decir, Benidorm tiene repercusión en la prensa de Alicante en Palma de Mallorca en la propia en Cataluña cualquier tosa de mar en la prensa de Cataluña pero a nivel nacional no salta ninguna a nivel nacional salta Torremolinos gracias a esta iniciativa criticada por algunos incomprensiblemente por un lado critican que a lo mejor piensan que no vienen suficientes turistas pero por otro lado critican que se hagan promociones promociones que tengo que señalar que la que hacemos nosotros aquí en Madrid pues está muy aquilatada en cuanto a presupuestos y sorprende a la gente como podemos hacerla de una manera tan, digamos, tan económica y la repercusión, naturalmente, el retorno publicitario que hace es muy importante por lo tanto nosotros pensamos que es un éxito que Torremolinos no tiene rival que incluso cuando han intentado hacer pues algo parecido paralelamente a la hora en la víspera de Fitur como nosotros decidimos hace 19 años pues han fracasado y algunas veces cuando la gente asiste por puros compromisos personales o también oficiales pues suelen estar 10 o 15 minutos para puntualmente llegar a la cena clásica que es de alguna manera la inauguración oficiosa de Fitur Bueno, el volumen de negocio, cuantificarlo es imposible se puede decir que es una cosa directamente intangible lo que hay que remitirse es a los resultados anuales que ahí es donde nos engaña y evidentemente no se puede precisar cuál es la cantidad de rentabilidad turística que tiene este evento sino todo en su conjunto evidentemente yo soy un convencido lo llego diciendo muchos años estos actos son importantes pero mucho más importante es lo que se hace en la propia ciudad es decir, tener calles limpias, bien iluminadas buena seguridad, atracciones, parques recreativos eso es turismo tener una vía deportiva donde se puede realizar toda clase de, digamos, de deportes muchísimos extranjeros eso es turismo es decir, todo es un compendio y al final, llegamos al final de año y esos son los resultados los que te dicen si en su conjunto se ha hecho bien porque, digamos usted a mí si hay alguien capaz de cuantificarme las promociones que se hacen en China ¿cuántos chinos vienen? yo le lanzo a usted esa pregunta se la devuelvo es imposible sí, bueno, es algo muy importante tenemos que tener en cuenta que Francia es el primer líder con mucha diferencia sobre incluso Estados Unidos el segundo y nosotros el tercero pero si nosotros sacásemos París de Francia ya eso sería otra historia es París la que atrae una cantidad de turismo impresionante y precisamente lo tengo que señalar el turismo chino según las expectativas que hay a corto y medio plazo está interesado en las grandes ciudades como París, Londres y sobre todo Estados Unidos no hay una cultura de sol y playa más bien hay una cultura anti-sol porque el chino valora mucho la piel blanca y por lo tanto yo pienso que hay que ya valorar muy mucho las promociones donde se puede ver que puede venir turismo por ejemplo yo creo que los esfuerzos que se han hecho en China que no hay que dejarlos del todo pero por ejemplo habría que centrarlos en Rusia porque ahí sí tenemos nosotros un nicho importante de turismo de un nivel medio alto que ese sí hace falta que ya está empezando a venir y a descubrir España y tengo que decir ahí que Cataluña con Barcelona al frente estas son digamos promociones que no puede abordar un municipio por sí mismo tienen que ser las comunidades las que la aborden y ya la Generalitat de Cataluña desde hace ocho años está machacando con publicidad en Rusia especialmente Moscú y ahí se han visto los resultados que Cataluña ha sido la primera en recibir turismo ruso que ya está viniendo a la costa muchísimo a Torremolinos además vemos por ejemplo con respecto a la gastronomía que los centroeuropeos los nórdicos les cuesta mucho trabajo entrar y habituarse sin embargo el turismo ruso entra de lleno y directamente a nuestra gastronomía lo cual también es algo muy importante Sí, bueno vamos a ver yo lo he dicho muchas veces Torremolinos es la capital turística de la Costa del Sol y de Andalucía ahí están las pernoctaciones y lo digo con toda sinceridad no se puede permitir estar en un sitio con un mostrador de metro y medio de ancho en proporción digamos o sea igual que tiene un municipio que a lo mejor recibe 20.000 pernoctaciones al año entonces Torremolinos pensamos que tiene que estar en su sitio y es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Torremolinos que también quiero decir que no llega al 0,3% del presupuesto municipal y yo pido que alguien examine los presupuestos municipales de los demás municipios a ver cuánto gastan el 0,3% lo cual indica que estamos haciendo quiero decir en promoción directa turística lo cual demuestra que estamos haciendo algo bastante bien en ese aspecto Bueno, mire usted no nos podemos contradecir sobre todo la prensa cuando vimos este año publicado sobre la World Travel Market que el turismo británico apostaba solamente por el turismo de sol y playa yo no me sorprendí yo estoy convencido de que es la principal atracción de todos los turistas recuerdo una ministra de turismo que dijo hace ocho años que el turismo de sol y playa estaba llamado a desaparecer y no nos engañemos no nos engañemos mucho del turismo ciudadano de Barcelona es turismo que viene a la costa a la costa brava y visita Barcelona los hoteleros que hay aquí todos los agentes de viaje sabemos que cuánto turismo que cuenta como una visita a Granada una visita a Córdoba procede de la costa del sol que es turismo de sol y playa o incluso ya mucho más cercanamente la gente que visita el museo Picasso o el museo Tizen en Málaga no se pueden considerar turistas malagueños porque muchísimos van desde la costa es decir el turismo de interior pues no tiene la importancia no llega yo diría al 10% de lo que es el turismo de sol y playa y ya hablando del turismo rural pues es un turismo que sabemos que es de fin de semana viernes y sábado y que yo lo digo todo lo que cabe en el hotel Príncipe Sol en seis meses es todo el turismo rural de la provincia de Málaga y en este aspecto yo dije ayer algo muy importante que aunque políticamente interese hablar del turismo rural y promocionar yo soy de la opinión de que tenemos que potenciar y ayudar y subvencionar en la proporción de lo que representa cada cual lo que no puede ser es una política de muchísimos años en que el turismo rural que representa el 3% de todo nuestro turismo se lleve el 60 o el 70% de las subvenciones y de las ayudas incluso con villas turísticas fracasadas como la de Periana que se intente nuevamente hacer una inversión sabiendo que a los turistas no se les puede llevar a donde ellos no quieren o no les guste eso es así ¿no? por lo tanto lo que yo también pido es que proporcionalidad a la hora de ayudar a los municipios turísticos y yo sé que políticamente puede interesar llegar a cualquier pueblo o pequeña ciudad andaluza a decirles que con el turismo tal, tal, tal pues van a ser igual que Torremolinos Benalmádena Marbella Fuenjirola tal y cual lo que a mí me extraña es que después de 20 años diciéndolo y viendo que nos da resultado que todavía se lo sigan creyendo bueno el campeonato de Europa de baile sabemos que es un evento importantísimo yo diría el más importante que se celebra en toda la comunidad de Andalucía durante la temporada baja de invierno normalmente se inscriben aproximadamente más de 3.000 bailarines más de 500 parejas 1.500 parejas con una estancia media de 5 días porque efectivamente hay quien viene a lo mejor 2 o 3 días y queda eliminado o se marcha pero también hay mucha gente que viene a pasar una semana entera o dos semanas viene antes del campeonato y se quedan días después del campeonato evidentemente también según cómo va el clima esos días y muchísimos también han conocido Torremolinos a través de ese campeonato de baile y han elegido Torremolinos para comprarse un apartamento y vivir permanentemente o también venir largas temporadas es algo muy importante que además hoy en día a través de la televisión y de internet pues se ve en todo el mundo bueno yo creo que no tiene discusión cuando hablamos de turismo hablamos de turismo turístico de hoteles no de turismo residencial que bueno pues tiene su importancia en todos los municipios de la costa pero en cuanto al tema de pernoctaciones pues ya lo dije anoche hemos sacado en el 2013 pues un 98% de pernoctaciones más que Marbella el doble y también aquí querría aclarar algo muy importante hace 10 años podía haber una diferencia sustancial entre los precios de una habitación de hotel en Marbella y en Torremolinos pero hoy se ha igualado muchísimo y además no hay engaño porque viene la publicidad en los periódicos cuánto te cuesta pasar 7 noches en un hotel de 4 estrellas de Marbella en varios ahora mismo en estos días o en últimos días lo hemos tenido y cuánto cuesta en Torremolinos y ya no hay diferencia en absoluto y también dije que evidentemente anoche hice un reconocimiento expreso del esfuerzo que han hecho los hoteleros renovando los hoteles de una manera impresionante hasta el punto de que hoteles que ya han cumplido los 50 años están en los 40 pues resulta que llega un turista y lo ve que tiene todas las últimas tecnologías y todas las comodidades de un hotel que se hubiera inaugurado hace 5 años y eso la gente lo valora y dije que se merece ese esfuerzo pues la compensación que se está teniendo este año 2013 vamos a tener una ocupación media del 72,3% muy importante teniendo en cuenta que ahora en estos meses de invierno pues estamos entre el 55 y el 60 el 52 también el mes más bajo pero que a final de año pues eso indica una cierta rentabilidad para los hoteles de Torremolinos eso lo saben los hoteleros y también tengo que decirlo decirle que un factor importante se ha ajustado mucho mejor la ratio trabajador-turistas entonces esa ratio que se ha ajustado pues yo creo que también está dando mayor digamos agilidad a los hoteles para trabajar y menor carga sobre todo cuando no están los hoteles llenos en invierno pues esa carga ya se ha minorado de alguna manera importante y lo que antes era ganar en verano para resistir en invierno pues resulta que pues ya precisamente a lo mejor en invierno ya no hay pérdidas y los beneficios se dan en el verano bueno el turismo nacional en Torremolinos se ha producido un fenómeno curioso como dije anoche tocamos suelo en el 2010 con 3.910.000 pernoctaciones perdón 190.000 pernoctaciones a partir de ahí nos hemos venido recuperando pero ¿qué ha pasado? pues el turismo nacional como dije también se fueron casi en 3 años se fueron casi 3 millones de españoles al paro entre esos habría muchos que hacían turismo y se resintió mucho pero curiosamente el turismo extranjero había estado decreciendo un poco hasta el 2010 y fue compensándose con el turismo español y cuando ha caído el turismo español de una manera muy importante a partir del 2010 2011 incluso 2012 pues el turismo extranjero ha subido de una manera espectacular en Torremolinos y eso nos ha permitido bueno pues que hayamos tenido en estos 6 años hayamos recuperado 910.000 pernoctaciones este año vamos a terminar los datos definitivos los dará mañana el Instituto Nacional de Estadística cada 23 de mes yo los datos que hacía anoche fue extrapolando los resultados del mes de diciembre del año pasado pero que suelen ser muy parecidos y este año vamos a superar los 4.800.000 pernoctaciones en Torremolinos muy cerca ya muy cerca de los 4.900.000 que tuvimos en el 2007 que fue el año cumbre turísticamente hablando de Torremolinos y el récord de pernoctaciones entonces en este 2013 que aún no está recuperado totalmente el turismo español yo creo que es muy satisfactoria al haber llegado a esa cifra ya muy cerca del récord hace 4 años en el 2007 no, 7 años ya perdón las perspectivas son buenas Torremolinos efectivamente como he dicho el sol y playa ya no es suficiente el turista quiere un entorno urbano adecuado que cuando salga pueda pasear tranquilo puede haber jardines puede haber una buena iluminación puede haber seguridad ciudadana si quiere hacer deporte lo puede hacer entonces Torremolinos se valora muy mucho sobre todo en invierno tiene el aspecto de ciudad algo muy importante también es que el turista no le gusta cuando llega en invierno a un lugar que está prácticamente desierto y casi todo cerrado aquí en Torremolinos afortunadamente yo creo que se mantiene abierto el 80% de los hoteles eso permite esa estancia media y también igualmente con los negocios y por lo tanto eso al final tiene un premio y las perspectivas son muy buenas para aumentar turismo alemán y francés este año ¡Gracias! Gracias por ver el video.